Un joven al explorar una zona oscura graba algo bastante impresionante, vamos a verlo. Estoy escuchando algo que parece, 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 escucha, no sé, no sé, no sé qué es, está llegando de ese lado, pero hay un hombre, está ahí, y están caminando. ¿Es que una mujer? ¿Qué? C'mon. Oh my god. Oh my god, oh my god. Okay, okay, I'm going right now. Hurry up, hurry up, hurry up. Hey, go, 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 go. Oh my god. That's it, that's him. Or her. What is he doing? I don't know. What the hell? What the fuck? That's a dude. Frank. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh. What the fuck? What the fuck was that, dude? Okay. Was that you? No, I'm fucking right here. Dude, the door just slammed shut. Please be fucking joking me. Oh, dude, look. Yeah, I looked in there, dude. It's fucking creepy, bro. I was trying to, holy shit. Like, what if that's where he kept these people captive and stuff me? Dude, I just saw something down there. Come here. There's somebody down there. There's something down there. Dude, the fucking door is moving. Guys, the door is literally opening. Dude, look, my camera's blurry. My camera's blurry. Holy fuck. What the hell? What? Nothing there? No. No animals? No. The ladder is, like, moving back and forth. Look. See, guys? If you fall. I might fall right now. I'm dead. Oh, no doubt. I think something fell. I don't want nothing to fall right now. I'm on top of the siren. No, I mean, I think something fell off the top, but I think I'm trying to freak out down here. What the fuck, dude? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos ningún problema! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un joven decidió hacer una exploración urbana en una fábrica abandonada. Al entrar a investigar lo que graba es impactante. Vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es el lado. Creo que es el lado de aquí. Creo que es el lado de aquí. Parece que está en el lado de aquí. Un saludo. ¿Qué es el這個? Oh no! Oh no! ¡Oh! 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 Hey, man, whatever you're doing is not cool, bro. ¿Qué? Fuck. Fuck. Okay, get me out of here, guys. Okay. Okay. He's gone. Oh, my God. Oh, my God. Okay. Okay. So here he are. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.